La Universitat Politècnica de València celebra hoy elecciones a rector. Se trata de la quinta cita electoral por sufragio universal ponderado, tal y como establecen la Ley Orgánica de Universidades y los Estatutos de la UPV. El candidato a rector, Francisco Mora, se acercaba a votar pasadas las 11 de la mañana hasta el edificio de rectorado, momento que ha aprovechado para animar a la comunidad universitaria a ejercer su derecho a voto. Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones por esta universidad, y desde 2003, catedrático dentro del área de tecnología electrónica, repite como único candidato a rector. Es un acto muy singular, que somos la única institución pública en las universidades en las que tenemos esa posibilidad de elegir al representante de nuestra institución de forma colectiva y votando, y creo que eso debemos de manifestarlo para que sea un activo y que siga siendo así. Desde las 9 de la mañana, las 30 mesas electorales repartidas entre los campus de Alcoy, Gandía y Vera se encuentran abiertas para que las 31.310 personas censadas en la Universitat Politècnica de València puedan ejercer su derecho a voto. En total tenemos 30 mesas con 34 urnas distribuidas entre el campus de Vera, las distintas escuelas donde están las mesas de los alumnos, y después Alcoy y Gandía, donde hay en Alcoy dos mesas de alumnos, una mesa de alumnos en Gandía y después una mesa donde se recogen las urnas de PDI funcionario, otro PDI PAS, una en Alcoy y otra en Gandía. A las 11 de la mañana de los profesores funcionarios doctores había votado el 27,5%, mientras que en el apartado del resto del PDI era un 9,4% el que había ejercido su derecho a voto, datos muy similares a los de hace cuatro años. Sin embargo, las cifras varían en el caso del personal de Administración y Servicios y de los alumnos. Del primer colectivo, solo un 14,5% se ha acercado a votar antes de las 11 de la mañana. Hace cuatro años fue un 18,9%. Por lo que respecta a los alumnos, hay una mayor diferencia, el 0,55% este año, mientras que en las pasadas elecciones había acudido ya a votar un 2,7%. También la participación por voto anticipado y voto por correo ha disminuido. El voto por correo teníamos ayer seis votos emitidos y voto anticipado 114. En total estamos hablando de 120 votos, que es la mitad más o menos de lo que teníamos hace cuatro años, quedan 226 votos. A partir de la finalización de las votaciones, dará comienzo el escrutinio.